Me acuerdo una vez que me tumbó un coche burro todavía no me acuerdo y me da risa andábamos con mi pa íbamos a manzar ese burro decía mi abuelito que los burros pues ya de 3 años de edad los empezaba uno a manzar poco a poco les echas que la leña y luego te les subes que para no joderles ahí el lomo al burro pues resulta que dijimos no pues ya es hora que le montemos al burro bueno nos lo vamos a llevar íbamos a ir para el potrero con mi papá y teníamos uno que era mansito y pues mi papá lo iba a jalar el otro al bruto lo iba a jalar de ahí con el mansito lo amarró una riata así del fuste del mansito y nos fuimos ya más adelante yo me lo iba a subir ya que el burro agarrara el rollo así para cabrestear le decíamos y ahí vamos ahí vamos se llega el momento que me le brinqué al burro y ya el momento de subirmele pues no hizo la gran cosa el burro uno nomás se quedó así se quedó y siguió caminando pero yo más arisco como que sentía pues el peso mío en la espalda y haber dicho que traes y todo bien todo iba normal no pasaba nada ya el burro seguía y ya dice mi padre te lo voy a dejar a ti solo y ya lo desata él ahí y ahí empecé a enrollar la riata la pongo ahí en el fuste y íbamos como si hubiera sido pinche burro mancito y no sé, pinche burro hijo de la fregada que con una caca que estaba ahí en el camino una caca de vaca, se espantó hijo de, se, iba caminando yo iba atrás, iba caminando y nomás de repente se aventó, hijo de la ahí fue donde valió gorro mío empezó reparo y reparo y pedo y pedo hijo, iba arriba se me voló hasta el sombrerillo y andaba pero se le aguado el coche fuste de tanto reparo y ahí vamos, yo iba para abajo ya me iba acá, pero iba para abajo de las patas del burro y como estaba reparando, pues me iba a golpear la cabeza y no, yo estaba pescado del pinche de la silla, del fuste no me soltaba y con las patas y estoy patado de por sí, ahí trababa el burro pero hasta que miré, dije, chinga, aquí me va a joder con las patas, ahí en el momento ahí del rigorista y ahí estaba yo y que me dejó caer, pues dije, bueno, pues ni modo Pedro, hijo de su piedra así, amanzando los burros yo creo, pues todavía lo siguen amanzando así, amanzando los burros allá en el tamarindo con mi pan y esa fue la historia de cuando me tumbó un burro y de esas, como de esas, hay muchas yo creo que, a ver, aquí no lo tumbó un burro hay que nos platiquen en los comentarios la guachada, que los hayan tumbado los burros a mí me gustan los caballos este, pero pues nunca pude tener uno porque pues había pur burro teníamos, este, nos alcanzaba para nomás para tener burro y modo, saludos mis guaches